Cuando salí del mar La chaquí mi tierra inolvidable Solo las aves del campo Que oraron por mi partida Caminito de la chaquimudo testigo de ayer Solamente tú no sabes quién fue mi corazoncito Si esos montes conversara también ya te contaría Y como la acariciaba mi linda la chaquirita Vengan las cuerdas de mi arte y se van a los cuatro vientos A sentir lejos te canto Y con qué sentimiento Un hijo la chaquinense te brinda esta canción Recordando tus paisajes, llorándome, inspirando Entre suspiros y llantos ahí nació esta canción Y por nombre yo le he puesto la chaquin en mi corazón En este momento te estarás haciendo Diciendo y haciendo que estarás hablando Y si tú me quieres como me has querido Dando un suspiro, pronuncia mi nombre Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.